Imaginas cosas que nunca verás A veces piensas que son reales Imágenes que los demás no oirán Porque son hologramas sin proyección Ahora que tu mente me pertenece Jamás podrás volver a huir Ahora que ese muro desaparece Tu nombre volverá a mí Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Delante de tus ojos se estrellan mis enojos Ahora que los pájaros vuelven a llorar podrás imaginar Gracias por ver el video